Amigos de charlas de cuarentena un programa más siempre los invitados son amigos especiales amigos con mucha trayectoria muy reconocidos no solamente en el ambiente profesional de nuestro fútbol sino en la parte humana una persona como José Luis Carranza el Puma Carranza hombre de familia abuelo papá de familia como decimos que aporta que apoya solidario nunca dice no a muchas cosas de trayectoria envidiable identificado con un solo club hoy vamos a conversar mucho te damos la bienvenida Pumita con confianza decimos Puma así que charlas de cuarentena para tu saludo primero saludarte a ti Titín Drago gran amigo gran persona y al programa charlas de cuarentena y vamos a pasarla bien eso es lo más importante exacto una de inicio porque mucha gente conoce la trayectoria del Puma a veces declaraciones que polémicas los subo alianzan la selección y al final hay un reconocimiento pero de a dónde viene el Puma esa esa chapa es el mono Solés y de a dónde viene el Rima con los inicios para cómo llega José Luis a la U bueno primero agradecerte por esta invitación yo empiezo de la Liga Liga del Rima yo a los 13 años 12 más 13 años primero hay que comenzar a los 10 años porque mi padre entonces comenzar a trabajar y no sabes qué vas a hacer en tu futuro en tu vida y comencé a jugar la liga Liga del Rima comencé con tercera segunda y primera ya cuando estaba en tercera estaba jugando en la final llegaron el mono Solés y el mono Solés y varios dirigentes me vieron en la final me invitaron a a a vivir a la U ya me habían visto jugar entonces me invitaron a vivir y yo abrí mi bolsita y me fui a vivir al López pero fue tercera segunda y primera y de ahí me fui al club ya con mi carta todo pero ya tenía tres años viviendo en el Lolo exacto entonces así se comienza la carrera de uno ¿no? pero siempre tuve la suerte de ver a tantos buenos jugadores grandes personas ¿no? donde tú aprendes tú aprendes mucho porque en la vida de un jugador como de barrio y a veces hemos pasado muchas dificultades ¿no? sobre todo para alimentarte y para tener tus mejores educación que no lo has podido ¿no? pero eh gracias a Dios contándome escuchando a los referentes de la U uno aprende mucho uno aprende lo que lo poco que ha vivido con tu familia lo poco que ha estado ahí con las amistades uno ya conoce todo lo que realmente pasas ¿no? en la vida ¿no? y eso te hace crecer y ser más fuerte ¿no? exacto un valor inigualable cuando uno viene de atrás a mí me consta yo sabía la historia pero hay mucha gente que no la conoce Puma viene de atrás ha vivido en la U jugó en la liga del RIMAC una liga que en esa época para un muchacho Puma era complicada no son las ligas de ahora que están protegidas estamos hablando de inicios de los 90 más o menos Puma si pero yo también fue el Copa Perú fue el Copa Perú ya cuando yo cumplo este 17 años me prestaron al teniente Clavero en el Quito ajá y me regresé por un muchacho Puma que era lo mismo que estaba viviendo en el RIMAC entonces hablé me regresé y me fui a jugar a San Roque de Lamballejo de Chichayos ya hice buena participación ahí en la Jehová Perú y se había funcionado Cañaña con Juan Ahori me hablaron ¿no? entonces yo dije no voy a ir a el club y voy a salir con mi equipo ¿no? y tuve la suerte de tantos jugadores en caso de Germán Leguía referente, ¿no? que me daban mucho y sobre todo me daban todo, me daban zapatos, ropa con la que yo yo comienzo a querer más al club y a tu referente, ¿no? a Julio Rojas a Julio Carlos Zollita a Chevo Acazú, que estoy agradecido a Hermano Gutiérrez a Cachorro Gardela, a Seminario a Teo Rebata a Zampata a José Cañamero jugadores que de verdad me identifico y siempre como Julio César Antón gente que de verdad me gustaba son gente claro, son gente que tú has compartido en los inicios y estás hablando nombres bravos serios, reconocidos en el fútbol ¿y cuándo llega cuando llega José Luis cuando llega el Puma a su primer partido en la U? ¿cuándo fue? ¿y contra quién fue? Fue el mal espartano del Cholo Sotil ¿ya? del Cholo Sotil crack yo soy hincha del Cholo como persona como futbolista crack le metí con él y un solo partido ¿no? y después en el año siguiente no sabía si iba a jugar la Copa Libertadores pero venían de la selección caso Leo Roja Quiroga Leco Quiroga también siempre agradecido con él le olía Quiroga a Gastuno que venía de la selección Pedro Requena Tardero Samuel Eugenio Leo Rojas que fue un referente para mí una buena persona que siempre él me dio la pauta entonces que yo jugaba con su hermano el finalito ¿verdad? Carlos Rojas Ajá y fueron tantos cracks que venían de la selección del 85 exacto y de ahí viene ese debut esa inscripción en la Copa y ahí ya comienza José Luis esa trayectoria importantísima en la U y de ese equipo también estuvo el Diablo si no me equivoco Samuel Eugenio como tú dices también el Diablo que tengo muy buenas los mejores las mejores palabras que siempre nos inculcaba sobre todo que son personas son personas que me dieron mucho ¿sabes qué? si yo no jugaba bien con ellos con su palabra yo no podía jugar en ningún lado de verdad es que el fútbol tiene muchas historias que a veces la gente no conoce ve un poco al ídolo al referente como lo eres tú al reconocido pero no han visto ese camino que ha costado no han visto la gente que está al lado siempre la familia los amigos verdaderos y los compañeros por los cuales tú has pasado muchísimo y de los técnicos que en ese momento al inicio Puma porque tú has tenido muchos y muchos técnicos en muchos momentos al inicio quienes marcaron más el camino del recorrido en esa época empecé con cruzado 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 y tuve una una cierta una cierta ¿cómo te pude decir? frustración ¿ya? frustración porque me estaban sacando de la U ¿ya? y ahí es donde comienzan los referentes ¿no? ¿cómo va a sacar este chico? ¿entiendes? claro y Lucho ya venía de una época de un equipo este esa época del 67 66 65 José Fernández Chumpi ya era una generación que estaba de salida y se había mezclado con la que tú estás hablando entonces me está sacando y ahí entra Fernando Cuellar Delgado que en paz descanse claro fue el inicio más importante para nosotros gran amigo gran persona buen entrenador y después he tenido a Percy Roja como entrenador a Juan Carlos Soblita a Ramos Delgado con Marco Calderón exacto y pueden venir muchos más y de esa época vamos a ir a una pausita José Luis y de esa época comienzan esos famosos clásicos esa trayectoria creo inigualable en cuanto a asistencias a estadísticas que tienes tú en la U vamos a una pausa y regresamos para ver los clásicos que entramos en esa etapa tan polémica y tan bonita no se vaya a quedar a dormir hermano amigos de charlas de cuarentena después de esta breve pausa entramos a algo que seguramente mucha gente espera los clásicos uno me parece que debes tener el récord o estás entre los de mayor asistencia en la U en los famosos clásicos siempre el clásico pero bueno es el U Alianza contra el respeto de todos los demás cruces es el partido más importante del año el ida y vuelta eso es eso es innegable cuántos clásicos han jugado cuánto fue el primer clásico con quién contra qué equipos cuáles son los mejores recuerdos de esas épocas primero este cuando llego a la CUP de Artadores me da el apoyo Jorge Nicolini ya Jorge Nicolini todos lo conocemos quien es el mejor presidente que tuvo la U porque él era el que ponía el tío todos lo conocemos inclusive inclusive Edita Germán Chevo ¿sabes quién es la persona que hizo muy bueno muy buen proyecto con la U fue el señor Jorge Nicolini que siempre a nosotros los chicos nos apoyaba y es donde yo empiezo a jugar la CUP de los jugadores juego con su número él corría los autos sí sí hice un contrato de palabra primero no quede olvidarnos a que sea agradecido jugué con la número 22 donde él corría era su número favorito y de ahí nunca me saqué y de ahí hice un contrato de palabra que nunca me iba a ir de la U pero me fue agradecido de que los jugadores cuando yo estuve con Marco Calderón jugué con Marco Calderón era bien difícil bien difícil la gente no sabe quién era Marco Calderón y para mí para hacer esa prueba yo podía jugar ya en el espacio de verdad para mí sí, claro claro que nos enseñó mucho jugaba con gente de peso muchos más los millaritos nosotros éramos chicos justamente con Higuera con Pedro Nadella los tres dibujamos con él era muy difícil jugar y pasamos toda la carrera y podíamos jugar en su que la obra de verdad y lo clásico los clásicos los jugué con los finaditos con los finaditos eran partidos partidos muy difícil donde era era partido donde se veía ¿no? los jugadores que eran crack empatamos el primer partido no estaba Caico Reyes Bustamante Correro estaba Escobar que era un crack Watson Watson varios varios ahí Cazanova que era un crack Pachito ese fue el primer clásico y se marca porque queda en el recuerdo ¿no es cierto? queda en el recuerdo porque es el primer clásico y contra qué generación que marca una historia una historia fatal pero la marca en el fútbol peruano sí esto es lo más importante ¿no? jugamos con ellos empatamos y siempre ¿no? siempre era un partido donde tú tienes que dejar un clásico es uno solo acá en el Perú para que sea claro un clásico donde siempre hay rivalidad pero no no una guerra es una rivalidad nada más del momento del partido como lo hay en muchas en muchas ligas Real Madrid con Barcelona Boca con River lo acabamos de ver no hace mucho esa final que tuvieron y dime en el recorrido de los clásicos siempre había ¿quién tenía más clásicos? Caico que en paz descanse gran amigo gran arquero o el Puma ¿el Puma lo supera en los clásicos? ¿tú te acuerdas cuál es el número de los clásicos que han jugado? 61 clásicos titín 6-1 6-1 en la historia ¿no? todos estamos hablando de historia como la historia ya pasa no pasa pero es bueno que la gente mediana y joven sepa porque es importante es un respeto no vas a decir que fue mejor ni peor diferentes pero tiene que haber un respeto 61 clásicos no es poca cosa sí gracias a Dios he jugado todos los clásicos ¿no? soy un jugador que tiene las más altas estadísticas de los clásicos de las más presentaciones soy feliz nadie me ha quitado la felicidad y otra y otra que te agrego y otra que te agrego que no es una falta de respeto sino al revés creo que valora mucho tu trayectoria en la U es que hay unas referencias porque los clubes tienen sus referencias en el Muni los tres gatitos en Alianza viene desde Villanueva Teófilo Guillermo Delgado en fin todos lo van marcando y en la U hay unas referencias que nacen pues a lo mejor con el primer equipo de la U don Rafael Quiroz Astengo de ahí pasan por Toto Terry que es importantísimo Lolo Toto Terry José Fernández el mismo Chumpi que termina en Cristal es cierto pero muy identificado Roberto Lucho Cruzado pero el Puma está metido en ese lote o sea eso creo que es parte de esta historia que se tiene que saber mira nosotros nosotros tenemos que irlo a Lolo y eso es lo más importante hay que saber la historia nada más que siempre hay que saber la historia si se quiere ser un jugador que quiere al club quiere saber la historia eso es lo más importante porque todos nos tocamos el pecho yo amo mi club amo mi club pero no hay que ser claro para las cosas nosotros somos gente vamos directo que lo vean bien mal a mi no me importa pero siempre hay que saber que de todas estas cosas algo debe tener razón lo de envidia aquí se tiene que tener envidia es por eso es por eso que nosotros tenemos que cada día cada día unirnos más eso es lo que me falta unión exacto exacto Puma y no solamente a nivel de clubes porque la rivalidad marca para un partido un día un año puede campeonar uno el otro pero va más allá es una profesión es una pasión de la gente y que la solidaridad de eso que tú estás diciendo sin envidia sin divisionismo la estamos viviendo mucho más ahora que estamos pegados a la familia que estamos digamos muy preocupados de que esta situación vuelva a la normalidad que vemos que de repente la eliminatoria se hace no se hace este año que el fútbol regresa en junio en julio hay una serie de factores que justamente avalan lo que tú estás diciendo de que cuando uno se identifica con un club con el fútbol con todo tiene que tener eso vamos a ir a la última pausa José Luis y vamos a regresar con algo simpático tú has pasado por muchos jugadores muchos entrenadores como compañeros como rivales los mejores entre comillas porque nunca hay mejor ni peor con los que tú armarías tu equipo con la gran trayectoria que has tenido vamos a la pausita y regresamos regresamos a charlas de cuarentena y le había dejado picando a Puma José Luis tú has pasado por muchos clásicos muchos partidos no solamente de clásicos entrenadores jugadores si tú tuvieras que decir no exactamente pero con qué jugadores te dio ese gran gusto de participar en una cancha un equipo más o menos que tú lo puedas armar de tus mejores compañeros y meter tres, cuatro rivales que siempre han sido difíciles que siempre ha sido un placer verlos jugar o que han ganado o que te han costado dificultad estás poniendo una barrera bien difícil yo lo sé por eso te digo cuando hay tantos años no, pero vos tenés que poner hasta titulares suplentes van a salir en los 60 claro vale yo no puedo olvidar de Quiroga de Chevo Casuso de 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 Tuzú de Ibañe y de Yupanqui el Cholo Yupanqui no me puedo olvidar grandes personas grandes profesionales este Kuto Leo Roja Bravito de Reynoso de Reynoso de Caliquio de de Ateliano de de Atulio de 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 Requena de 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 cantidad Donuto Martínez Chemu Donuto Martínez Mancilla Zapata Puchungo Puchungo Claro Puchungo Nunes Valado González Valado Claro Y Grondona, como persona y como futbolista, un crack. Grondona, un crack de crack. Exacto, reconocido. El Ciego, Persi, ahí tienes variedad. Lucho Reina, Samuel Eugenio, se mataba. Seminario, Hurtado, Balán, Tibaroni, Tomás Silva. Imagínate. E igualmente podrías decir, seguramente, todo lo que era la vereda contraria, los rivales de la Alianza y todo. Pero, yo pensaba que iba a jugar. No sabe el gol que hizo. No sabe. Ahí estaba Nicolini y lo quería. Claro. Quería pagar. No sabe el gol que hizo. Germán Leguía. El Diablo. Escúchame. Ahí vamos a parar. Leguía dice que él marcaba más que tú, dice, porque escurría más que tú, dice. Bueno, ya tú sabes que tú. Germán me decía, oye, tu marca estaba Roberto y estaba Puchongo. Oye, ¿sabes qué? Tócalo, mamá. Yo agarra, recupira y tócame la mano. Y es la realidad. Yo no voy a ir. Yo no voy a ir. A meter goles, si tengo un grupo importante que llegara a goles. Yo solamente me dedicaba a que no nos metan goles. Es por eso que siempre tenía el respaldo, no era el equilibrio. Y tenía el físico para irme por la derecha o por la izquierda. Pero nunca era mi pasión. Mi pasión era para meter un gol. Porque igual era, en lo neta, cualquiera. En función del equipo siempre, tu espíritu, tu característica. Y ahora que hablabas eso, de correr, una anécdota siempre, ¿no? Hay pocos saben que contigo, y en una buena época del tricampeonato, jugó Roberto Rintintín. Y que le decías, tú eres el único de los dragos que marcaba. ¿Cómo era eso? Ese jugaba de verdad. Ese jugaba como el diablo. El diablo te metía. El diablo era crack. Él tenía otra forma de cómo le pegaba la pelota. Pero Rintintín, el gran amigo, gran compañero. Y de verdad, yo lo quería mucho, otro hijo. Era un chico que metía. Ese blanco se tiraba. Sí, sí. Aprendió mucho. Aprendió mucho, de verdad. Aprendió mucho. Con Matelín. Mira, de dos blanquitos. Éramos Susunaga, Zambito, pero nos bañábamos. Esos blancos no se bañaban. Oye, Pumita, y haciendo siempre estos recuerdos, no puedo dejar de hacerte una pregunta. Es complicada también. Para eso conversábamos, estamos distendidos. Hoy en día, sea en la U o en otro equipo, en la selección, alguien que tú digas, este tiene el tránsito que yo tenía, tiene alguna característica de lo que yo hacía. O sea, me gusta su esencia porque se parece mucho a mí, sea en la U o en, digamos, en general, en el fútbol. Cartagena. Cartagena. De verdad, pero para mí Cartagena es un jugador. ¿Qué más te podrías identificar dentro de lo que tú hacías en la cancha durante tantos años? Hay un chico, tú lo has mencionado, a mí particularmente me gusta este chico Barco. ¿Cómo le ve futuro? Ese chico es el sobrino de Chale. Yo le decía a Chale, oye, hay que ponerle una vez, no, que es mi familia, y van a decir que, o que es mi familia, va a decir, oye, hay que meterlo, nomás. El chico tiene todo, es aguerrido, tiene buen fútbol, mete, no importa que meta. Un volante de seis tiene que meter, y eso es lo más importante. El chico tiene buen despliegue, y es un buen jugador. Yo sé, lo vimos en el último clásico antes de esta para que tenemos acá por la pandemia, lo vimos, a mí me gustó mucho la maduración que tiene, ya lo vienen mostrando desde el año pasado, pero hemos tenido. Y algún clásico, ya para ir viendo la final, algún clásico, algún partido, no solamente clásico, algún partido que tú recuerdes dentro de tu larga trayectoria, Puma. El clásico más recordamos, el clásico, la vergüenza, P, DJ. Estábamos, en 15 minutos, éramos un equipo que iba para el frente. A los 15 minutos íbamos ganando 2-0, y comenzaron a caerse los soldados, y se retiraron. Un partido más grande que podemos tener los, o la institución, porque teníamos un gran equipo, de verdad, sabían lo que iban a llevar, y el partido, ¿no? Se insució, se retiraron, y eso es lo más importante, pero es un partido de fútbol. Así es. Pero, ahora, estamos con un grupo importante, de la U, lo que quieren a la U, y vamos a tratar de hacerlo, hay que, hay que verlo mejor, en las instituciones. Pero, que está en, que está en, el estudiante, es el presidente del club, o como Requena, Requena, ¿cómo se llama? Quena, 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 Quena. Aquí, en Buena, Quena, 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 Quena. Eso es lo que tenemos que llevar, en el fútbol, gente de fútbol, gente de fútbol, y hacer, y hacer protagonista a las instituciones. Nos hemos quedado cortos, Puma, ya nos encontraremos ahí en el club, en la academia, este, para jugar una pichanga, te mandé una foto el otro día, me pusieron, que antiguo, es una foto que estamos parados ahí en un fulbito, en una actuación, y yo decía, bueno, este, ¿Qué hacemos? El Puma corre, me la toca, nada más. Nada más. Hemos jugado hace cuatro meses y aquí hemos quedado para jugar otra vez. De acuerdo. Eres una gran persona, un futbolista de antaño. No te vi porque tú eres más... Emoción de Lolo. Por eso, te agradezco mucho. Saludos en casa, a los nietos, a las nietas y todo. Pásala lo mejor que se pueda. Ya nos estaremos reencontrando. Y ha sido un gustazo, un programa súper entretenido. Hemos conocido muchas facetas que la gente no sabía. Que yo las podía conocer, pero la gente no. Y eso es importante. Un abrazo, Pumita querido. Y ya nos estamos viendo en cualquier momento. Muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo para ti. Que te vaya bien en este programa. Y que la gente no respete. Eso es lo más importante. Las normas hay que respetarlas. Y que la corrupción se vaya. Así es. Listo. Ahí nos estamos viendo. Chau, chau. Sí, sí. Saludos.